Se han registrado manifestaciones en contra de la reforma laboral en México. El presidente del país, aliente Felipe Calderón, y las autoridades que proponen los cambios en la ley niegan que el instrumento vaya a generar pérdidas de empleos. Eduardo Martínez, nuestro corresponsal permanente en México, nos acompaña a esta hora. Eduardo, un placer saludarte. ¿Qué ha pasado en el Congreso con este plan del gobierno de llevar a cabo la reforma laboral? ¿Qué han hecho los trabajadores que rechazan esos cambios en la ley laboral? ¿Qué tal, Tatiana? ¿Qué tal, Abraham? Como siempre, un gusto estar con ustedes. Por supuesto que los sindicatos y las organizaciones sociales, movimientos como el Yo Soy 132, han rechazado esa iniciativa que envía el presidente Felipe Calderón justo tres meses antes de que concluya su mandato, en un hecho que busca que la iniciativa se apruebe de manera muy, muy rápida, y que, por supuesto, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido Acción Nacional, están impulsando que se haga de esa manera en el Congreso y después en el Senado de la República. Pero el día de hoy hemos preparado esta pieza para que veamos lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. De esta manera, los diputados que conforman el Frente de Izquierda en el Congreso mexicano rechazaron la reforma laboral enviada por el Ejecutivo el primero de septiembre pasado. Es la reforma que durante seis años quiso introducirlo sano y que no lograron ponerse de acuerdo con el PRI, pero que ahora, en el marco de este acuerdo evidente entre Calderón y Peña Nieto, deciden meter al Congreso además en esta dinámica terrible. Con la toma de la tribuna, los legisladores buscaron impedir la aprobación apresurada de la iniciativa, que dicen es violatoria del artículo 123 constitucional, al no garantizar un trabajo digno para los mexicanos. Hay una regresión a las conquistas laborales y hay un ambiente muy tenso en el país, que esto va a venir a cristalizar una explosión social terrible. El documento apoyado por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional contempla medidas para facilitar el despido, también avala la subcontratación y el pago por horas laboradas y no por jornadas de ocho horas. Hay que ordenar bien el debate, y ordenar el debate quiere decir que nosotros pongamos pisos mínimos sobre los cuales debe de orientarse el pago del trabajo, ya sea por día o por hora. Mientras, ciudadanos que se oponen a la iniciativa protestan a las afueras del recinto legislativo. Hemos visto lo que ha sucedido en España, en Grecia y en otros países, y bueno, esto no es ajeno a esta política globalizadora, precisamente que impacta, pues ahora sí, la estabilidad laboral y los derechos históricos de los trabajadores. Trabajadores que están dispuestos a ir a huelga general si la mayoría parlamentaria aprueba las enmiendas a la ley del trabajo. Tatiana Abram, pues esta es la situación que se vivió el día de hoy allá en el recinto legislativo. A esta hora puedo informarles que continúa el debate, ya que se aprobó en lo general la iniciativa de reforma laboral, pero todavía se están discutiendo algunos puntos particulares que principalmente los partidos de la izquierda han rechazado. Ellos se oponen precisamente a esta contratación a través del outsourcing o la llamada subcontratación. También se oponen a esta forma de pago por hora de trabajo y también a los contratos parciales y que ponen a prueba a los trabajadores sin que haya una responsabilidad por parte de los patrones. Esta es una iniciativa que, a diferencia de otras que ha habido en la región, un ejemplo de ello es la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela, pues que tienen como punto central a los trabajadores. Los sindicatos y las organizaciones sociales han dicho que esta, la de México, es una iniciativa que está construida para beneficiar al sector empresarial. Tatiana Abram. Eduardo, un placer haberte detenido aquí en la edición central. Gracias por tu reporte. Estaremos pendientes. Muy buenas noches. Buenas noches, claro que sí. Ahora es oportuno revisar los aspectos generales de la reforma laboral presentada a principios de mes por el gobierno federal y que podría perjudicar los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Bueno, les contamos. La subcontratación o tercerización de los empleados es uno de los aspectos. Otro, posibilidad de despido sin responsabilidad para el patrón. El establecimiento de contratos con períodos de prueba. Cuarto, por ejemplo, otro aspecto, la productividad como mecanismo para el ascenso laboral. La falta de transparencia en la revisión de las finanzas de los sindicatos en la elección de los dirigentes sindicales.